¡Hola a todos! Bienvenido a otro vídeo más de Todo Frequist. Hoy os traigo un test sobre Simón Bolívar. El test constará de 20 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar. Le mando un gran saludo a Mauricio López que ha sugerido el vídeo. Espero que te guste. Y otro saludo y abrazo a estos seguidores del canal. ¡Comencemos con el test! ¿En dónde nació Simón Bolívar? ¿En Bolivia? ¿En Colombia? ¿O en Venezuela? Nació en Venezuela. ¿Cuál es el nombre completo de Bolívar? Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco? ¿Simón Antonio Palacios Bolívar Ponte Andrade? ¿O Simón Juan José de Todos los Santos Palacios y Blanco? Se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. ¿Cuántos años tenía Bolívar cuando falleció su padre? ¿Dos años? ¿Nueve años? ¿O quince años? ¿O quince años? ¡Dos años! ¿Cómo se llamó la esposa de Simón Bolívar? ¿María Catalina del Toro? ¿María Cristina del Toro? ¿O María Teresa del Toro? ¿En qué año Bolívar conoció a María Teresa en Madrid? ¿En 1790? ¿En 1800? ¿O en 1810? ¿En el año 1800? ¿De dónde era proveniente la familia Bolívar? ¿De Francia? ¿De Italia? ¿O de España? ¡De España! ¿En qué ciudad de Venezuela nació Simón Bolívar? ¿En Maracaibo? ¿En Caracas? ¿O en Mérida? ¿En Caracas? ¿Qué día de 1783 nació Simón Bolívar? ¿El 24 de julio? ¿El 24 de agosto? ¿O el 24 de noviembre? ¿El 24 de julio? ¿Quiénes fueron los más importantes maestros de Bolívar? ¿Guillermo Pelgrón y don Fernando Vides? ¿Andrés Bello y Simón Rodríguez? ¿O José Antonio Negrete y Francisco de Andújar? Andrés Bello y Simón Rodríguez ¿Cómo se conoce a Bolívar? ¿El independentista? ¿El revolucionario? ¿O el libertador? El libertador ¿Cuántos países liberó Bolívar? ¿Tres? ¿Cinco? ¿O ocho? Cinco ¿Cuáles son los países que liberó? Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela Uruguay, Bolivia, Argentina, Colombia y Venezuela O Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y México Ecuador, Bolivia, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela Además de estos cinco países ¿Qué país se considera también bolivariano? ¿Panamá, Chile o Honduras? ¿Cómo se conoce el documento escrito por Bolívar? ¿Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño? ¿Carta de Jamaica? ¿Manifiesto de Cartagena? ¿O Nuestra América? ¿Cuál de estas batallas no tuvo lugar durante la Campaña Admirable? ¿La Batalla de Cúcuta? ¿La Batalla de Tahuanes? ¿O la Batalla de Boyacá? ¿La Batalla de Boyacá? ¿En qué año Bolívar se convirtió en el presidente de la Gran Colombia? ¿En 1815? ¿En 1819? ¿O en 1821? En 1819 ¿Cuál era el sueño de Simón Bolívar? Un continente sudamericano unido y libre ¿En qué año falleció el libertador? ¿En 1830? ¿En 1835? ¿O en 1840? ¿En 1830? ¿Cuántos años tenía cuando falleció? ¿45 años? ¿47 años? ¿O 50 años? ¿47 años? ¿En dónde falleció? ¿En Caracas? ¿En Quito? ¿O en Santa Marta? ¿En Santa Marta? ¿En Santa Marta? Y bueno, hasta aquí este test sobre este gran personaje histórico. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.